¡Suscríbete al canal! Y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo, bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dentro de todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, muy curiosos, pues os he hablado ya un poquito de toda la biología y bioquímica por tanto molecular, pero también os quería comentar así un poquito por encima algunas técnicas moleculares que creo pueden ser interesantes, que las conozcáis un poco o que os suenen. Porque una de las cosas que nos han enseñado, por ejemplo, la pandemia del coronavirus es que hay muchas cosas del laboratorio que solamente saben algunas personas. Y a mí me parece una pena porque al final luego hay mucho desconocimiento y se puede engañar a la gente y eso no está bien. Así que vamos a intentar hablar de algunas técnicas moleculares que son esenciales para la extracción de los ácidos nucleicos. Que como ya os he explicado lo que son en otros vídeos, pues si no lo sabéis, os vais a ver esos vídeos y así aprendéis todavía más. Comentaros que dentro de todas las técnicas moleculares encontramos unas que son muy importantes, que son las extracciones del ADN o el DNA. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer por distintas técnicas. Unas, por ejemplo, son las lisis mecánicas, que son normalmente muestras sólidas. Por ejemplo, se fracciona el tejido con un homogeneizador, que es como si fuera una pistolita así, en modo taladradora, pero que es en realidad simple y llanamente un aparato que lo que hace es precisamente aplastar el tejido y homogeneizarlo para hacerlo como una masa más líquida. Y se congela la muestra, normalmente el nitrógeno líquido, para evitar que actúen las nucleasas, que son las enzimas de las cuales ya hemos hablado, que están en el ADN, etc. Posteriormente, ese material se pulveriza, básicamente, ese tejido también con un poquito de hielo seco. ¿Vale? Se hace ahí un poco todo junto. Y si se parte de muestras, ya que están parafinadas, que hay algunos casos, la muestra suele venir un poquito degradada y en general es muy escasa. Entonces, primero se tiene que producir el proceso de esparafinación con el xilol, por ejemplo, que sería un proceso en el que lo que hace es producir una solución de lisis y luego ya poder hacer la lisis mecánica, que es puramente, ya os digo, aplastar el tejido y hacerlo básicamente un aplastado. También se puede hacer lisis química, ¿vale? Dentro de la extracción del DNA, que suele ser una extracción en la que las muestras líquidas y sólidas pueden ser tratadas de esta forma. Si bien es verdad que si la muestra es líquida, por ejemplo, la sangre, nos extraen sangre y de ahí vemos que los ácidos nucleicos se extraen a partir de los leucocitos. ¿Por qué? Porque se centrifuga la muestra de sangre y se resuspende en una solución de lisis química que tiene una concentración de sales que produce un choque osmótico con una proteínasa K y detergentes que van a ayudar también a ese proceso. Si la muestra, por otra parte, es sólida, entonces se produce una incubación en solución de lisis y normalmente lo que hacemos es esperar a que los productos químicos hagan la lisis como lo hacía el estrés mecánico, la lisis mecánica que hemos visto antes. Otras opciones para extraer el DNA serían la precipitación, tanto utilizada en muestras líquidas como en muestras sólidas. ¿Y cómo se hace la precipitación? Bueno, pues se separa en este caso el DNA o el ADN del resto de componentes celulares porque claro, tú coges y aplastas una célula, perfecto, y de ahí se supone que tú evidentemente por el propio estrés mecánico has liberado el ADN, ¿vale? Pero está mezclado con todo, con proteínas, con membrana, con todo. Entonces se tiene que separar primero de todo el resto de componentes, eso es súper importante y ya sea lisis química o lisis mecánica, ¿vale? Y luego se lleva a cabo una precipitación salina utilizando cloruro de sodio y posteriormente se añade etanol también. Además se pueden utilizar columnas con filtros de resina que retienen al DNA y eluyen, es decir, eliminan el resto de componentes mediante lavados sucesivos, ¿vale? Estos hay que hacerlos con mucho cuidado y es bastante compleja la técnica, pero para que os hagáis una idea de lo que se puede llegar a hacer a nivel de laboratorio. Por supuesto, si podemos extraer el DNA, ¿podemos extraer el RNA? Pues claro que sí, la extracción del RNA es un poquito más complicada debido a que es una muestra un poco más lábil que el DNA y se le graba más rápidamente, por lo que es más sensible a las hidrólisis. Es importante también añadir un inhibidor de RNA asas, ¿vale? Siempre que trabajéis con este tipo de procesos y si la muestra es, por ejemplo, de una biopsia o de algún tejido en concreto, lo más normal es que se congele a menos 70 grados o en nitrógeno líquido y luego ya se haga la posterior extracción también para realizarla con otro tipo de técnicas un tanto más complejas que ahora mismo no os voy a comentar como tal. Las valoraciones en principio de los ácidos nucleicos son otras de las técnicas que seguramente debería de mencionaros dentro de las técnicas moleculares que se usan en el laboratorio, ya que una vez que se lleva a cabo la extracción normalmente de los ácidos nucleicos, bien sean ADN o ARN, pueden valorarse tanto en la cantidad como en la calidad. Entonces, ese tipo de valoraciones se llevan a cabo con cuantificaciones de ácidos nucleicos, se llevan a cabo mediante la espectrofotometría, que es una técnica que os comentaré un poco más adelante, pero básicamente los ácidos nucleicos presentan un pico de absorbancia de unos 260 nanómetros. Entonces, es estudiar básicamente las absorbancias de todo componente que tú creas que puede llegar a ser un ácido nucleico o no y compararlo con el control que tú tengas. La calidad de la extracción sería para evaluar la pureza del DNA o el RNA extraído, y esto es bastante importante porque esto normalmente lo que se hace es que, si el cociente de absorbancia de los 260 nanómetros que tienen los ácidos nucleicos entre la absorbancia de los 280 nanómetros, que es donde absorbe las proteínas, tiene un cociente menor de 1,8, indica que hay impurezas o contaminación en esa muestra. Por tanto, tenemos ácidos nucleicos, sí, pero mezclado con proteínas. Sin embargo, si el cociente de absorbancia de 260 nanómetros entre el cociente de absorbancia de 230 nanómetros de valor que suele ser estándar, que es donde debe de estar en estos casos entre 2,0 y 2,2, este cociente indica la presencia de otros contaminantes en la muestra que no tienen por qué ser proteínas y que evidentemente, pues como os digo, si está entre 2 y 2,2, bien, es que está limpio. Si está por debajo o por encima, es que entonces tenemos la extracción en principio que hemos hecho impura y por tanto hay que o bien repetirla o bien hacerle otro tipo de tratamientos para poder limpiarla y poder seguir trabajando con el ácido nucleico, que normalmente suele ser lo que te interesa. La calidad del ácido nucleico también extraído es muy importante, ya que para evaluar la integridad de la muestra se realizan normalmente las electroforesis en gel de agarosa y se tiñen con el bromuro de tirio u otro agente intercalante. Lo más normal es que sean un poco distintas. En el caso, por ejemplo, del ADN, la electroforesis en gel de agarosa suele ser al 0,8% y se debe observar solo una banda. Si además de todo esto se observa un patrón difuminado en el gel, significa que la muestra está parcialmente degradada en cuanto al DNA o al ADN. Sin embargo, el RNA tiene una electroforesis en gel de agarosa del 1% y deben observarse dos bandas correspondientes a dos RNA ribosomales, el 28S y 18S o, en el caso de las eucariotas, o en el caso de las procariotas, os recuerdo que tendría que ser el 16S y el 23S, ¿vale? Y otra banda difuminada correspondiente a los RNAs mensajeros de distinto tamaño, por eso suelen ser un poco más complicadas. Otra de las técnicas que también está dentro del mundo de la biología molecular y de las técnicas moleculares sería la amplificación de ácidos nucleicos o la famosa PCR, de la que seguro habéis oído hablar en los últimos meses un tanto más de lo común porque no hemos parado de hablar de las PCR desde que salió la maldita pandemia del coronavirus. Bien, dicho eso, también os he de decir que no obstante, y aunque la amplificación de los ácidos nucleicos o la, como digo, la reacción en cadena de la polimerasa, que es realmente las siglas de la PCR, es bastante importante, yo ya os la comenté, está en hilos, entonces no me voy a parar a contarosla ahora, ni tampoco todos los tipos que hay, que son muchas las variaciones que se han hecho, y esta técnica es maravillosa y ha avanzado mucho con los últimos años, pero no os la voy a comentar porque realmente ya os la he comentado, así que iros a las redes sociales y buscarlo. Está puesto realmente como hilo PCR, si no recuerdo mal, y hay hasta nueve hilos así, así que podéis hartaros a leer ahí. Como os decía antes, también hay una técnica que es la separación de los ácidos nucleicos, que es la electroforesis, y esa sí que nos la he contado, entonces os voy a intentar contar a nivel general, y luego ya os digo un poquito las variaciones que ha habido en el tiempo. Las generalidades, en principio, de la electroforesis son que es la principal técnica para separar moléculas de ácidos nucleicos y se basa en el desplazamiento de partículas cargadas bajo la acción de un campo eléctrico. Permite separar así, identificar y purificar fragmentos tanto de ADN como de ARN, también péptidos o proteínas. Los ácidos nucleicos presentan carga negativa debido a sus grupos fosfato, por lo que si la separación se realiza atendiendo solo a las cargas de las moléculas, migranían a la misma velocidad hacia el polo opuesto, que es el anodo cargado positivamente. En la electroforesis normalmente se consigue la separación debido a la resistencia al movimiento que presentan las moléculas debido a la matriz del gel que se ha puesto, y dicha resistencia depende, entre otros factores, de la forma del DNA, bien sea lineal o circular, va a moverse de manera diferente, como os podréis imaginar, y es decir, también de otra forma, lineal o circular. Eso hace que las moléculas de mayor tamaño atraviesen también los poros de dicha matriz de manera distinta y con mayor dificultad, por tanto, que moléculas más pequeñas, que tienen normalmente menos impedimentos para atravesar esa matriz, haciendo una separación por tamaño. Y, asimismo, también un tipo de electroforesis que permite la separación atendiendo al tamaño de las moléculas del ADN en condiciones desnaturalizantes, se denomina el SDS-PAGE, que es la que puede influir también en su conformación, por lo que os comentaba, que sea lineal, circular, súper enrollado o relajado, y la carga neta que tenga ese material genético. Los tipos de soporte normalmente que se utilizan en este tipo de electroforesis, o las electroforesis en general como técnica, suelen utilizarse aquellas soportes con un tamaño de poro determinado. La electroforesis se puede llevar a cabo con dos soportes principalmente. Una sería el gel de agarosa, que tiene un tamaño de poro comprendido entre unos 100 y 300 nanómetros al cubo, y se suelen utilizar geles que contienen entre 0,8 de agarosa de concentración y separan moléculas de DNA con un tamaño entre 0,5 y 10 kilobases. El gel de poliacriamida, que es la otra opción, tiene un tamaño de poro un poco más pequeño y permite separar fragmentos de DNA más pequeños, valga la redundancia. Presentan una mayor resolución y se suelen utilizar geles con una concentración de poliacriamida entre el 5 y el 15%. Separa esto así las moléculas de DNA con un tamaño entre unos 100 y unos 1000 pares de bases. También hay que decir que hay que tener en cuenta en esta técnica la fuerza iónica y el pH del medio, porque cuando la concentración del tampón es superior a la requerida, la migración de las sustancias presentes en las muestras es más lenta, ya que es mayor también la proporción de la carga debido al tampón que se transporta entre los electrodos, por tanto la separación básicamente es de peor calidad. Y la concentración y la composición de ese tampón evidentemente tiene que ir a unas constantes de pH muy importantes y muy cuidadas. Las características de las corrientes implicadas son también importantes en esta técnica porque el voltaje aplicado, mejor dicho, porque el voltaje aplicado influye de forma decisiva en el resultado de la electroforesis. Generalmente cuanto mayor es el voltaje aplicado mayor es la resolución, sin embargo si es demasiado al final los ácidos nucleicos migrarán más rápidamente, la separación es peor y se produce un aumento de la temperatura y el tampón también se acaba evaporando. Para visualizar el frente de ácidos nucleicos a medida que migra se suele utilizar el colorante de azul de bromofenol y el revelado o el resultado final de esta prueba sería que se realiza una autoradiografía con luz ultravioleta utilizando compuestos fluorescentes como el bromuro de tidio, agente intercalante del DNA, por tanto mutagénico y tóxico, así que siempre se usan guantes por favor y no te lo acerques nunca para olerlo porque tampoco es ninguna buena idea, aunque debido a su potencial tóxico está siendo sustituido actualmente por otros compuestos, pero bueno por si lo usáis que lo sepáis. Para estimar el tamaño de fragmentos de DNA analizado se suele añadir también un marcador de peso molecular, es decir un marcador, un control, que sea el que señale el marcador de peso molecular en uno de los carriles, normalmente suele ser en el primero y que cuando va corriendo el gel nos sirve para saber no solamente si se han separado o no ese material genético que nosotros hemos puesto, sino hacer una comparación de los fragmentos conocidos en esa muestra control o marcador frente a lo que nosotros queremos estudiar. La electroforesis en principio como os digo es una técnica que ha evolucionado mucho y por ende tiene distintas modificaciones que os voy a ir comentando en el próximo vídeo. Y hasta aquí por hoy amo curiosos, espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo ya sabéis darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza del ego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos vemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe. Gracias.